Nos están dando tres mil doscientos y con eso dijiste que del camión cuándo no estamos gastando. Casi se nos está quedando en el camino por los pasajeros. Salimos como las ocho de la mañana y llegamos aquí a las cinco de la tarde. Sí, luego nos quedamos aquí, donde quería las calles. Porque no tenemos ni familia. No tenemos ni familia, no tenemos a dónde quedarnos, pues nos quedamos acá. Pues sí, dejé mi familia, dejé mi... Pues ahí lo dejamos. Pues ahorita ya vamos a pasar porque ya recibimos la ficha. Ya estamos pasando, ahorita ya, allá vamos. Sí, pues ahorita tenemos todos y nos ayunamos, ahorita estamos. Ahorita pasamos y vamos a desayunar y nos vamos. Ya se va a comenzar por el chiste que pasamos hasta Montepepo. No, estamos usando el campeón y... Mira, era un cheque. Llegaba y lo campeaban a las clientes allá. Y compraba uno nuestro maíz o líquido, bombas, que nos hacía falta, pues lo compraba uno allí y se cambiaba el cheque. Y ya lo que sobraba, compraba uno el abono y todo ya pues. Pero ahora ya no es así, ya todo cambió, ya todo cambió. Ahorita muchísimo, ¿no estamos prestando por el camino? No, no, pues ni siquiera más. Estamos con unos 200, 200, 250 por ahí. Bueno, ahorita nosotros de lo que nos estamos sufriendo en el camino, nos están dejando el paso, nos están dejando... Hasta que le dijimos que venimos a recibir el orden de pago, entonces nos abrieron el paso y nos venimos. Y si no, no nos abre el paso. Pues quién sabe, pero yo creo que sí nos van a regresar. ¡Gracias! ¡Gracias!